Porque cada vez que te acercas me muero por tu amor Me muero por un instante, un momento a tu lado Tal vez pudiera decirte todo lo que he callado Y solo sueño contigo, es que no puedo evitarlo Tú te metiste en mi vida y en secreto ahora te amo Y solo sueño contigo, y en secreto ahora te amo Y cada vez que te acercas mi corazón se estremece Y me siento cobarde, no sé cómo hablarte de lo que siento Y cada vez que te acercas mi corazón se estremece Y me muero por dentro pues lo que yo quiero es estar a tu lado Así, así ¡Suscríbete al canal! Y cada vez que te acercas mi corazón se estremece Y me siento cobarde, no sé cómo hablarte de lo que siento Y cada vez que te acercas mi corazón se estremece Y me muero por dentro pues lo que yo quiero es estar a tu lado Oxígeno Y cada vez que te acercas mi corazón se estremece Y cada vez que te acercas mi corazón se estremece Y cada vez que te acercas mi corazón se estremece Y cada vez que te acercas mi corazón se estremece Y cada vez que te acercas mi corazón se estremece Y cada vez que te acercas mi corazón se estremece Y cada vez que te acercas mi corazón se estremece Gracias.